Marcelo Merala es el protagonista de un escándalo provincial. El martes se lo encontró en una cabaña aledaña al Dickel Carrizal con cinco alumnas de quinto año de su colegio, una de ellas menor de edad. Fue precisamente el padre de la menor quien interrumpió el día que el director había destinado al descanso con sus alumnas, ya que no se presentó a trabajar y se pidió una licencia por razones particulares. La dirección general de escuelas abrió una investigación administrativa mientras la justicia investiga la denuncia que radicó el padre que descubrió el caso. Ayer se supo que el director en cuestión ya fue separado de su cargo por mentir en una planilla de asistencias, pero la justicia ordenó restituirlo en su cargo porque tiene fueros sindicales, ya que es delegado oremial. El grupo de compañeras que están a punto de agresar de ese colegio, ubicado en el barrio Gemma, había planeado una semana de descanso y para eso el lunes pasado alquiló una cabaña por cinco días en las cercanías del Carrizal. El martes, cerca de las once habría llegado el director, presuntamente dispuesto a compartir el día con ellas. Lo que no esperaban ni las chicas ni el director fue que pasadas las diecisiete de ese mismo día llegara al lugar el padre de la menor del grupo, una joven de diecisiete años. Enorme fue la sorpresa de todos cuando el hombre rompió en la cabaña y los encontró a todos dentro de la pileta. Según consta en la denuncia que el mismo padre hizo en la oficina fiscal número once de Luján y en la supervisión de las heras cañeras que están a punto de agresar de ese colegio, ubicado en el barrio Gemma, había planeado una semana de descanso y para eso el lunes pasado alquiló una cabaña por cinco días en las cercanías del Carrizal. El martes, cerca de las once habría llegado el director, presuntamente dispuesto a compartir el día con ellas. Lo que no esperaban ni las chicas ni el director fue que pasadas las diecisiete de ese mismo día llegara al lugar el padre de la menor del grupo, una joven de diecisiete años. Enorme fue la sorpresa de todos cuando el hombre rompió en la cabaña y los encontró a todos dentro de la pileta. Según consta en la denuncia que el mismo padre hizo en la oficina fiscal número once de Luján y en la supervisión de las heras, él tomó al director del colegio, lo sacó de la cabaña y llamó a la policía. Un móvil policía que encontraron en el camino los trasladó hasta la oficina fiscal, donde se abrió una causa por abelguación de hecho. Obviamente el ofuscarupo, una joven de diecisiete años. Enorme fue la sorpresa de todos cuando el hombre rompió en la cabaña y los encontró a todos dentro de la pileta. Según consta en la denuncia que el mismo padre hizo en la oficina fiscal número once de Luján y en la supervisión de las heras, él tomó al director del colegio, lo sacó de la cabaña y llamó a la policía. Un móvil policía que encontraron en el camino los trasladó hasta la oficina fiscal, donde se abrió una causa por averiguación de hecho. Obviamente el ofuscado padre se llevó a su hija, aunque el resto, todas chicas de dieciocho años, se habrían quedado en la cabaña. Al día siguiente, el director se presentó a trabajar normalmente, y eso llegó a oídos del enfurecido padre, que acudió al colegio para denunciar lo que había ocurrido. Ahí fue cuando supimos de lo ocurrido. Yo elaboré un informe con lo que contó el hombre y ayer, por el jueves, lo emplacé con un niño a dar su versión de lo ocurrido. Aún no tengo nada de eso porque hoy viernes se pidió licencia y tiene 72 horas para presentar las causas, explicó el supervisor Fernando Arias. Según consta... ...le abrieron la puerta al tipo, ahora este hombre tiene la culpa de que el padre de la menor no puede controlar lo que hace su hija menor. Estaban totalmente fuera del ámbito de la escuela, este debe ser un globo boludo. Ocultar 20 respuestas. Son estudiantes y una de ellas menor de edad. No hay justificación, no corresponde lo que hace el director. No es ético ni legal y lo sabe. Sí, sí, por ser menor son todas vígenes en que mundo vivís. El director debe ser de esos viejos boludos inmaduros, que todavía se creen de 18, lo único que realmente es. Un viejo degenerado y feliz. Espero que lo saquen de su cargo por par, no. Parece que a la chica le gustan los viejitos. Se metieron los seis en la pileta alta fiesta a las alumnas. No hay que predicar la moral con la bragueta abierta. No hay excusas. Maestro, no se debe hacer y listo, va de las pestañas en cara. Y que explique desde la cárcel ahora, no se debe, que se va a hacer, no se debe. No pide, nadie las obligó a las chicas. Lo que pasa es que quieren proyectar el descuido de su familia en la vida de este hijo de Pepe. Que se aprovecha con 18 años, puede votar en estos tiempos. 18 años, ya sabes muchas cosas de la vida. No son niñas inocentes, no son carmenita, descansa. Beso viejo, boludo, o alguna vez tu vieja fue menor. Boludo, porque vos tenés la mano chica. Como habla, estupideces este tipo. El chabón tendría que ir preso por obvias razones. Y las niñitas también tendrían que pagarán lo seguro que estaban ahí para probar. Todas las materias no son ninguna esquivas. No tengas nas, hijas con heridas, si le pasa lo mismo a una mujer de tu fría. Soy docente de colegio secundario y no me importa si son vírgenes o no. Lo que tengo claro es que este director es morboso y está en desigualdad de condiciones con los y las estudiantes. Que son vulnerables, te guste o no. Él no es ningún vive y tendría que autocontrolarse. No es acto para el cargo que ocupa. En el único lugar, ni las chicas ni el director, fue que pasadas las 17 de ese mismo día, llegara al lugar el padre de la menor del grupo, una joven de 17 años. Enorme fue la sorpresa de todos cuando el hombre irrumpió en la cabaña y los encontró a todos dentro de la pileta. Fue que pasadas las 17 de ese mismo día, llegara al lugar el padre de la menor del grupo, una joven de 17 años. Enorme fue la sorpresa de todos cuando el hombre irrumpió en la cabaña y los encontró a todos dentro de la pileta. Conclusión, escándalo. La misma nota solo menciona que el director estaba en la piscina con la señorita. Lo de escándalo corre por la exageración, según se le dice, dando el título provocativo y falso. Es una nota amarilla y la reacción de la prehistoria al globo duda. Pero lo bueno es que hay de la para hacerse igual. Pero en realidad no hay prueba que tache de degenerado a nadie. Más que a la chusma que si volviéramos a la edad media, le estaría latidando o quemando al pobre director. Por seguro y transparente en su amistad a con la señorita segresada. Después dicen que la sociedad está podrida o que la juventud no tiene experiencia por no ser. Pero los viejos proyectan sus miedos y altos pedos mentales en sujetos que rayan un poco el margen de la norma del dogma único.